Bueno, pues ya estamos de vuelta con el último partido de la jornada, partidazos y, bueno, partidazo que vamos a tener ahora, pero sobre todo partidazos los que hemos podido vivir en esta jornada de la verdad de ensueño, quizás un poco loca, pero muy, pero que muy interesante. Y vamos con el último partido, Nearth, Blood Diamonds vs. AQM. Blood Diamonds vs. AQM vs. AQM vs. Clash. Vamos a comentar antes de que me des contexto de lo que se vive en esta región, los baneos, ¿te parece? Es tú, Veld, Primo y ese genio, Álvaro. Pues queda base abierto, también tenemos poco abierto ese poco doble tanque que no se ve demasiado, pero que bueno, que siempre está ahí y sobre todo habilita o obliga que se tengan que jugar BAS, MZ siempre algún antitanque en casi todas las composiciones. Y por dar un poco de contexto, Blood Diamonds, equipo que viene de salvarse en la anterior edición de la Queso Cup como séptimo clasificado, si no me equivoco, peleando contra el segundo clasificado de la segunda división y salvando esa fase de descenso frente a Clash. Ya sabemos, equipo muy sólido de la región, pero bueno, comentar que Blood Diamonds poco a poco ha ido incrementando el nivel de una forma muy alta. De hecho, lograba ganar contra Totem por 3 a 0. Y si hemos visto a Totem en el día de hoy así, imagínate el nivel que trae Blood Diamonds. Oh, bueno, pues nada, estoy ansioso, ansioso de ver a estos equipos. Bueno, obviamente a AQM ya lo he visto en otras competiciones. A Blood Diamonds, bueno, no, no tengo el gusto, pero hoy se me va a cumplir. Bueno, vamos a tener lo que vendría siendo Ring of Fire con esa composición que yo te lo digo que Bell está baneada, pero en esa zona central suele ver mucho. Así que, mira, mejor coméntame tú qué composiciones podemos ver en este mapa. Pues desde luego, Low en la zona central es un brawler que solemos ver casi de forma continua, ¿no? Al final lo vemos en muchísimas partidas. Amber también es un brawler que tiene mucho sentido de jugar en este mapa. También en una de las zonas laterales puedes jugar algún personaje para molestar, cualquier tanque para, bueno, para introducirte en esta zona de retaguardia. Rico ya veíamos anteriormente que poco a poco en este mapa se comienza a ver, tanto en la zona izquierda si eres el equipo azul, en la zona roja, en el caso de que fueras el equipo rojo. Y ese es un poco el planteamiento de cara a las próximas partidas. Con el Rust también se podría jugar, aunque no sé si es un pick tan interesante en zona restringida porque con el Rust te beneficias de que las partidas duren mucho y, en concreto, en zona restringida suelen ser más bien cortas. Vale, vale, vale. Pues ahí tenemos el mejor análisis, el mejor análisis. Así que, pues nada, para mencionar rápido, ¿no? Pues las estadísticas que lleva 75, 86, 1, 0, 33% de winrate a 66.7. Lo alcancé a ver ahí, a leer súper rápido. Pero bueno, pues nada, vamos a esperar la partida, vamos a ver qué es lo que pasa y nos vamos, nos vamos. Ya se viene ahí ese Sprout Piper y Low en la parte de arriba, en la parte de abajo. Rico Piper y ese Low. Efectivamente, Sprout era el personaje que nos faltaba por comentar. En este caso es Clash el que lo va a jugar en esa línea izquierda. Sprout Brawler, que en el momento en el que recarga un murito puede tener un dominio absoluto. Y por parte de Blue Diamond estamos viendo que está jugando Dance, el coach del equipo. En este caso, bueno, pues tienen una baja que es Javi. No sé si está de vacaciones o no podrá jugar, pero vamos a ver qué tal Dance porque es coach, pero también es exjugador. Y la verdad que tiene un nivelazo. Bueno, pues vamos a ver de mientras de la partida está 23 a 19%. Rafa en la zona central y cóntale Lenayn. Ojito que terminaba cayendo el Rico. Están el 2 contra 2. Dance que está muy, pero muy tocado. Perfecto el Piperazo en esa zona central. Caos que se termina llevando la kill, pero Rafa también que contrarresta ahí el daño, el ataque. Guille que coloca muy buena ulti ahí para que no pueda pasar absolutamente nadie. Y de a poco el equipo de Milan Clash que lo está controlando lo empieza, digamos, a tomar el control del mapa. Fíjate que inteligente Guille para llevarse esta kill en la zona central. También consigue recargar la ultimate. Podría haber sido doble baja. Finalmente esta ultimate que no va a ser así del todo que positiva porque la ha lanzado quizás de forma demasiado prematura. No le va a sacar demasiado partido. Aunque lanza la ultimate finalmente en la zona central. Acaba de buguear completamente a caos y Lenayn. Esto es una oportunidad de oro para entrar. Vega Black. Sí, lanza la ultimate. Acaba rebotando con ese murito de Sprout y no consigue sacarle demasiado partido al jugador de Blue Diamond. Mientras Clash ya acumula un 90% en el marcador. Guille que sigue sumando porcentajes. Vamos a ver si Lenayn también puede entrar en la zona central y terminar de sumar este 1%. Partida para Clash. 0 a 1 en el marcador. Muy bien, muy bien jugado. Ahí, bueno, ya al final el control y demás por parte de ese Sprout de Caos como lo estamos viendo, ¿no? A ver, que en la zona de la izquierda empezó a ganar, empezó a comer gadgets y pasto y lechugazo y todo. Lo termina jugando bastante bien. El equipo de Blue Diamond como que al principio lo noté con una cierta ventaja. O no como cierta ventaja, sino que el partido estaba más parejo. Conforme fue pasando, conectando Piper House y demás, el equipo de Clash se fue haciendo un poco más fuerte. Pero bueno, el partido está con ventaja para el equipo de Milan Clash. El equipo de Blue Diamond, veamos si pueden hacer algunos cambios en lo que vendrían siendo los picks. Fíjate que comentabas, ese Sprout jugado en la zona izquierda. Por norma general, en estas partidas siempre se suele jugar en la zona central o como mucho en el lado derecho. Ya que los muros que puedes poner, si los pones en el centro, es una cobertura adicional a tu favor para poder comenzar a sumar porcentajes. Y bueno, decir que lo ha jugado en la zona izquierda, en este caso, Caos. Y le ha sacado un partido absoluto ganando su línea durante toda la partida. Así que muy buena acción por parte del jugador de Clash. También veíamos que, en este caso, Guille, en la zona derecha con Lowe, cuando conseguía adentrarse y estar en la retaguardia de los jugadores de Blue Diamond, es cuando ya Clash comenzó a sumar porcentajes en la zona central. Por lo tanto, Blue Diamond o bien tiene que cambiar de composición o bien tiene que cuidarse de no perder tanto la zona derecha como la zona izquierda. Porque cuando pierde las dos zonas, el medio también se pierde de forma consecutiva. Sí, sí, sí. Creo que en este... Bueno, es que igual las Pipers lo están jugando bastante bien. Creo que sí, la clave es el Sprout, como lo habíamos mencionado. Y entonces, bueno, vamos a ver si terminan haciendo algún cambio de composición. Que yo creo que sí, lo van a terminar contrarrestando con algo el equipo de Blue Diamond. El equipo de Milan Clash no creo que hagan algún cambio, sino esperar a ver cómo te responde el rival. Y ya después, si terminamos perdiendo el set número 2, bueno, ya vemos qué se puede hacer para el set número 3. De mientras, el partido está muy bueno, está bastante parejo. El equipo de Clash con cierta ventaja, pero el equipo de Blue Diamond no haciéndolo tan mal. No, de hecho, ha comenzado bastante bien, como decía, sumando los primeros porcentajes. El primer 40%, incluso 50%, caía del lado de Blue Diamond. Pero sí que es cierto que en esos últimos 50% sí que hemos visto muchísima más dominancia por parte de Clash. Veremos, como estabas comentando, si hay algún cambio de composición de Blue Diamond. Yo creo que es obligado algún counter directo de Sprout, Shorts, Mortis, podría ser interesante. Quizás Mortis demasiado loco y arriesgado para jugar. Pero un Shorts no entraría mal en esta partida. Y desde luego, de cara a reventar a ese Sprout, sería una grandísima elección. Pues sí, pues nada, estamos a nada de iniciar. ¿Y qué te parece si en lo que empieza le damos la palabra al Barito? A ver qué tal está, cómo vio la partida. ¿Qué tal le pareció este primer enfrentamiento? Bueno, pues desde luego bastante igualado. Ahora que va a volver a salir, ojito, porque ese enfrentamiento entre Piper y Nani va a ser clave. Y en principio, la Nani de Mr. Lane debería tener una cierta ventaja de rango sobre Rafa. Vamos a ver si esos arbustitos que le ha colocado a Idans pueden marcar la diferencia y pueden permitir que Rafa se pueda mover con algo más de libertad. Fíjate que es sorprendente que el conjunto de Clash juegue una Nani. Es la primera Nani, o al menos que veo yo en este modo de juego en competitivo. Dans, que va a tener muchos problemas para poder ganar la zona central, finalmente acaba cayendo. Blasic que también está estuneado. Rafa que sigue teniendo complicaciones para poder entrar en esa pista, en esa zona de hielo, donde ha llegado el invierno para quedarse, porque no ha parado de ciclar ultimes en lo... Sí, sí, lo están jugando bastante bien esa rosa. No sé, creo que la Nani, o no sé, creo que fue un pick bastante correcto, bastante acertado para hacerle counter a esa Piper. Pero bueno, esto está a 60 a 30%. No veo por dónde pueda salir el equipo de Blood Diamond. Se termina colando ese Mortis, pero están en el pastito. Guille, que perfecto, termina pues ahí haciendo, bueno, muriéndole. No, no, la partida está muy rara, muy extraña, porque la Nani no se mueve de la zona central. Nada más está prendiendo gadget, regresando daño, cargando y ciclando cabecitas. Partida muy extraña y ojito con ese pick de Nani en este mapa. El pick de Nani que ha sido determinante, pero sobre todo yo diría que hay un claro protagonista y ha sido Kaos en esa línea derecha. No ha parado de ciclar ultimi tras ultimi. Cada ultimi que ciclaba era para impactar a dos rivales y sacar otra ultimi para lanzar otra y no parar. O sea, ha sido una barbaridad. Es que no es que solo ganase su línea, sino es que ha ganado la suya y estaba ganando las otras dos. Estaba ganando el centro y la izquierda muy bien por parte de Kaos. Obviamente sus compañeros que también lo han hecho de forma perfecta, pero Kaos en el día de hoy viene completamente loco. Viene loco, viene loco. Lo está jugando bastante bien. Te digo, fue un poquito difícil tal vez de analizar rápido, porque vimos pastos en la zona central. Una Nani con el gadget ciclando cabecita sin moverse. Ahí la ulti de Rico. Mortis que entraba, salía. La rosa que terminaba cayendo. La Piper que no podía hacer nada, porque de verdad que lo estaba jugando muy bien el equipo de Milan Clash. Pero bueno, 1-0 se mueve el marcador. Estamos en sets. ¿Qué te parece si vamos a ver el modo, bueno, más bien el mapita que se va a estar jugando en Atrapagemas? Pues sí, vamos a ver el mapa en el cual vamos a ver cómo juegan los equipos a continuación. Brum, brum. Mapa que ya hemos visto anteriormente, en el cual había Genio en la zona central. De hecho, era un pick obligado. Ya no hay Genio. Por lo tanto, Sandy yo creo que va a ser el perfecto sustituto. Y luego en zonas laterales, Tara. Es una grandísima composición, aunque anteriormente no se veía. Y lo que sí que se veía era Spike junto a Sandy en una de las zonas laterales, que como está baneado, puede ser muy interesante cambiarlo por un Amber, cambiarlo por una Tara. Ahora sí que sí que tiene más sentido. Y con ello, bueno, pues ya creo que esta es la composición que vamos a ver casi de forma segura. Sí, a ver, creo que, o sea, lo digo así abiertamente, en esta región me sorprendió el uso del Spike, ¿no? Que ya con el nuevo gadget puedes colocarte, puedes posicionarte, curar a tu equipo, contrarrestar a la Tara, que va muy bien en este mapa. Pero bueno, no dudo, como bien lo mencionas, que tengamos también Amber, Sandy en esa zona central. Yo te comento, en NA se ocupa un Sandy en la zona del medio, porque literal entra, sale, entra, sale, y ahí con los terminas durmiendo y demás, ¿no? Pero bueno, para las estadísticas tenemos una Jesse y un 8-bit ahí por los equipos. Nos vamos porque la partida ya estaba iniciada, 2-2, tormenta por parte de ambas Sandy, y el marcador está 3-2. Así que bueno, vamos a irnos adaptando poco a poco. Pues por parte de Clash tenemos que, de la composición que estábamos comentando un Crow, y por parte de Blood Diamond, justo lo que decíamos, salió en la zona central Amber junto a Tarita. De momento, el primer intercambio de daños que es favorable para Blood Diamond, aunque ahora va a saltar Guille para poner un poco de ventaja de su lado. Black sí que se queda muy tocado, podría acabar cayendo, se queda a 50 puntos de vida. Finalmente cae el jugador de Blood Diamond, mientras Dance va a tener que rotar completamente la zona central para asegurar estas gemitas 4-3 en el marcador. Y ojo, porque si viene Kaos Ultimate, perfecta, podría lanzar la segunda Ultimate. No le dio tiempo, pero Guille puede recoger todas estas gemitas sin problema, ¿no? Sí, sin problema, entra Guille y dice, con permiso, me llevo la 5. Perfecto, ese boss estuneando a esos dos, bueno, a esos dos brawlers juntos, ¿no? Esto está 11-11-0, me lo terminan ahí astrayando. Pero esto va a ser partida para el equipo de Milan Clash. Y bueno, estamos teniendo control, estamos teniendo mucha ventaja. Y el equipo de Blood Diamond, ¿qué no encuentras por dónde? Pues sí, desde luego, Blood Diamond, que en el día de hoy está decaído. Vamos a ver si es capaz de recuperar el nivel que nos ha demostrado en otras jornadas. También es cierto que está jugando con el coach, que al final no creo que esté tan habituado a jugar últimamente. Sí que es cierto que la anterior edición de la Queso Cup, Dance lo jugó de forma completa. Y de hecho, yo creo que ya casi hacía más acciones de jugador dentro del equipo que de coach. O igual hacía ambas acciones. Pero bueno, desde luego va a estar bastante más oxidado de lo que estaba anteriormente. Y se está notando yo creo que en el día de hoy, porque hemos visto una partida en la cual el dominio de Clash ha sido muy claro. 0-10 ha finalizado. Sí, a ver, ahí vos que estunea y luego la tara, no sabía si soltar la ulti o no, la suelta y terminas muriendo. Nada más termina llegando Crow, bueno, termina llegando Guille, boom, por las gemas. Con permiso ya me voy. Entonces, bueno, como bien lo dices, está el coach, no está lo que vendría siendo Javi, si no me equivoco. Lo que estoy leyendo y lo que tú me estás comentando, que digamos ya es el equipo más sólido. Bueno, eso fue de vacaciones, está enfermo. No sé, algún tema que no se esté jugando, pero bueno, esto está 1-0 con riesgo de que el marcador se mueva ya 2-0 en sets. Pues sí, desde luego, si la próxima partida es Clash el que consigue llevársela, ya estaríamos ante un 0-2. Y bueno, Clash, todo se ha dicho, es uno de los equipos que más dificultades tiene para cerrar encuentros. Por lo tanto, Blue Diamonds se sigue creyendo en ellos, sin lugar a problemas. Es un equipo que tiene nivel más que sobra para hacer lo posible, pero tiene que meter una marcha ya. Tiene una marcha más ya, porque se le está escapando el partido. Y no es que se le esté escapando el partido, sino que estamos viendo una grandísima diferencia de nivel del lado de Clash, que está bastante mejor que Blue Diamonds. Sí, sí, tiene que despertar, como bien lo mencionas, ¿no? Es ahora o ya no va a haber vuelta con un 2-0 y luego un Ballon, porque creo que es el mapa que más se le da a los jugadores. Así que bueno, tenemos un Colt, un Brock y una Piper por el parte de Milan Clash. Del otro lado, un Sandy que me lo mandaron ya a dormir. Esa Amber y esa Tara, ya no hay mapa realmente. Ya la Piper termina de reventar la parte de la izquierda, así que están completamente abiertos. Blue Diamonds se le empieza a complicar porque el Sandy, ay, Lenay, Lenay termina cayendo. Esto está siendo una verdadera paliza por parte de Milan Clash para el equipo de Blue Diamonds. Y fíjate, Near, también se nos olvidaba comentar que falta Ale por parte de Blue Diamonds, por lo tanto tienen dos bajas para este encuentro. Y se está notando muchísimo en el partido, así que vamos a ver qué tal los jugadores que están ahora mismo en partida, a ver si son capaces de que no se noten la ausencia. Black sí que va a acabar cayendo, esto ya es prácticamente cuenta regresiva. Le falta una gemita a Kaos para comenzar con esa cuenta regresiva que estaba comentando. Y bueno, Rafa, ese gadget que no vive. Guille que le hacía, bueno, una predicción completa a ese gadget. Sí, sí, a ver, como bien lo mencionas, ¿no? Creo que se están notando las bajas por parte del equipo de Blue Diamonds. Una lástima que no estén. Control total absoluto por parte de Milan Clash, Guille, Lenay, Kaos, lo están jugando a la perfección. No están dando chance ni de respirar, ¿no?, al equipo de Blue Diamonds. Así que nada, no hay más que agregar. Esperemos que se puedan reponer. O sea, lo veo complicado que puedan ganar este partido. Y esperemos que se puedan reponer o que los puntos no me los vayan a mandar hasta abajo de la tabla y demás. Pero pasamos al set número 3. Es muy, pero muy rápido. Fíjate la composición que jugaba Clash en este caso. Composición rara que en este mapa no se suele ver. Con ese triple tirador, podríamos decir, de apertura de mapa. Con Bro, con Colt y con la zona central Piper. Y bueno, se está gustando Clash. En el día de hoy juegan composiciones, están probando novedades. Y en este caso esta composición les ha salido perfecta. Y es una composición a tener en cuenta. Nos vemos al próximo modo de juego. Backyard Bull Ballon Brawl. Mapa también muy abierto. Y justo la composición que acabamos de ver por parte de Clash tiene cabida también para este mapa. Sí, no estaría nada mal volver a ver una Piper, un Brock y un Colt. Y a ver, creo que en este mapita sí es full skill por ambos equipos. Ahí lo estamos viendo. Javi Navarro, que me imagino que es una de sus bajas. Y Yoshi, que tampoco está alineado, digamos, para este partido. Pero bueno, estamos viendo los Brawlers más piqueados. Como bien lo mencionabas, no tenía el dato. Son a lo largo de lo que se juega Ballon Brawl. Entonces por eso tenemos un Barley y un 8-bit. Y goles marcados en un promedio son 9-7. Lo veo complicado después de esas dos bajas que nos estás mencionando al equipo de Blue Diamond hacerlo. Ya que aquí es puritita skill, puritito cadereo. Así que bueno, vamos a ver. ¿Y qué te parece si me mencionas los Brawlers que pueden venir en este mapa? Pues sí, Piper en la zona central ya veíamos anteriormente que se jugaba. A cambio de un Genio, que ahora está baneado. Así que desde luego Genio no lo vamos a tener. Y ya en las zonas laterales Sprout puede ser un grandísimo pick. Antes estaba baneado justo cuando teníamos este mapa. Ahora no le está. Y Sprout en este mapa en concreto, en el cual es muy complicado marcar gol o defender los goles. Bueno, pues al fin y al cabo tú con Sprout pones un murito. Y ya es que en esta cobertura tan larga, tan grande que hay en ambas porterías. Bueno, pues tienes una ventaja absoluta. Y ya como tercer pick, podemos pensar en un Coronel Rus para buscar en largo plazo. Porque en este mapa en concreto es algo que siempre comentamos. Y es que las partidas suelen alargarse muchísimo. Siempre se van a ese minuto extra porque es muy complicado marcar gol. Y Coronel Rus justo para esto es lo que le beneficia. Sí, sí, como bien lo mencionas. El Coronel Rus puede venir, aunque creo que el equipo de Milan Clash va a venir Piper, Brock y tal vez un call. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo porque creo que andan con esa, digamos, tranquilidad de decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer y demás. No, tal vez el equipo de Blue Diamond sí venga con algo más tranquilo o con más conservador para llevar la partida, digamos, a late game. Y ir potenciándose como lo mencionas con el Coronel Rus. Pero bueno, estamos a nada de comenzar ya este set número 3. El marcador está 2-0. Milan Clash con bastante, bastante superioridad. Y pues nada, ¿qué te parece si vamos con Álvaro para que nos mencione cómo está viendo el partido? Bueno, pues estamos viendo a un equipo de Milan Clash que al final no está dando mucho chance a Blue Diamonds y tiene la ocasión perfecta de poder cerrarlo. Aunque bueno, que tampoco nos confiemos porque os recuerdo que el primer partido que tuvimos aquí, justo Navy conseguía hacer la remontada. Después de ir perdiendo dos sets abajo, pues luego darle la vuelta y acabar ganando por 3-2. Con lo cual, creo que era Navy, si no recuerdo mal. Con lo cual, bueno, pues Navy o fue... Sí, creo que sí. Creo que sí que fue Navy, ¿no? Con lo cual, bueno, que nunca te puedes dormir tampoco. Blue Diamond también ha hecho partidos muy buenos. Pero vamos, en el día de hoy, al menos por ahora, el equipo de Milan Clash está siendo superior. Veremos a ver ahora en este tercer set. Pues desde luego, a ver qué tal Clash, que en el día de hoy se está gustando bastante. Si hay un día en el cual pueden probar composiciones, es hoy. Así que, bueno, si deciden probar alguna composición así un poco más arriesgada o al menos más vistosa de cara al público, bueno, pues Clash también es un equipo que es que justo es idóneo para esto porque ya lo han hecho muchas veces cuando tienen situaciones de ventaja. Y veremos si lo hacen en el día de hoy. Aunque, como estaba comentando Álvaro, y estoy muy de acuerdo con ello, yo no perdonaría ni mucho menos porque tienes la oportunidad de cerrar el partido. Clash es un equipo que tiene muchas dificultades para cerrar los encuentros. Y yo, si me puedes dar un 0-3, pues yo te lo firmo ya y te lo intento cerrar. Sí, claro, claro, claro. Que a veces el exceso de confianza al final y pierdes un set. Y en el movimiento del marcador, que por ese set que perdiste, que te lo pudiste llevar, no estás clasificando. O te vas a enfrentar a un rival más fuerte. Entonces, pum, se acaba rápido 3-0, nos vamos todos a descansar, a dormir. Y pues nada, no hay mucho que agregar. Pero bueno, el partido ya está demorando un poquito. Digamos que el equipo de Blue Diamond se está pensando las cosas. Digamos que Milan Clash está ya muy confiado, muy tranquilo. Así que pues nada, ojalá que los jugadores tal vez hagan algún cambio. Tal vez ya llegó el roster, tal vez llegó un poquito tarde, o están haciendo algo. Pero nada, hay que esperar un poquito en lo que inicia este enfrentamiento. Pues sí, desde luego, justo lo que comentábamos, ¿no? Que tanto Ale como Javi son los dos jugadores que faltan por parte de la alineación de Blue Diamond. Y es que los dos suelen ser los jugadores titulares, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, sí que se está notando mucho en el día de hoy. Pero yo sigo teniendo esperanzas tanto en Rafa como en Dunk. Son dos jugadorazos. Quizás más Rafa que es jugadora a la luso y Dunk es coach pueda dar mayor nivel. Pero bueno, vamos a ver qué tal es Seda. Por parte de Blue Diamond tenemos composición que parece con poco doble tanque. Al menos es un poco Bull lo que estamos viendo por parte de Clash. Un snipe bounce perfecto. Spike, Bea y Crow. Sí, no, complicado, complicado. Spike, Bea, Crow contra Iose, Coronel. ¿Qué diga? Contra ese boss, ese Bull que está súper tocado. Le empiezan a ganar terreno. Empiezan a hacer la presión. No tienen opción, no tienen oportunidad de nada. Le mete un básico, dos básicos. Uy, termina trayéndola de daño Rafa para mandarlo a dormir. Y el equipo de Milan Clash que sabe, ¿no? Que sabe que tienen el match, que sabe que lo tienen controlado. No se pueden descuidar. Que una sorpresita les pueden meter un gol. Empiezan a abrir mapas. No sé qué pueda pasar. Se termina lanzando Bull. Se viene el pase, la play. No la terminan sacando. Y bueno, el equipo de Milan Clash tiene absolutamente ahí todo. Fíjate porque Clash ahora también está jugando con el Cogut. El rol que entra al campo de batalla ese Crow en el lado derecho. Veremos qué tal acaba jugando. De momento lo estamos viendo bastante bien. Aguantando mucho la presión. Y es el que con más cabeza está jugando. Esa situación de presión apoyaba muchísimo la defensa. El salto por parte de Crow para poder hacer la defensa y salvar el primer gol que se venía por parte de Blue Diamond. Vamos a ver esta situación de presión ofensiva de clase. Acaba siendo gol porque el asedio lo tienen a su favor. Aunque ya poco a poco Blue Diamond está recuperándose, saliendo de la presión. No porque tienen la oportunidad de poder marcar este gol, Ners. Sí, ojito que está en el gol. Ay, ahí creo que el boss terminaba gastando el gatio. Lo terminaba errando. Se viene el gol perfecto. Pero de parte de Rafa no se puede ni confiar. Así que pues nada, tenemos estos 40 y 46 segundos en el marcador. Se mete con todo. También el bull se viene la cura perfecta. Me lo terminan. Ay, pero no tuvieras movido. Tal vez la tirabas con ulti. Se vuelve a meter el boss. Mucho movimiento. Estamos teniendo Leinan que coloca la ralentización. El partido está 1 a 0. 30 segundos en el marcador. Tenemos oportunidad de gol para Clash. Se lanzaba Leinan y no consiguió marcar. Va a ser Guillel que intente adentrarse ante poco. Le va a dar tiempo 1 a 1 en el marcador. Y ojito porque estamos ante 20 segundos de irnos a mapa abierto. Y cuidado porque en mapa abierto Clash va a tener muchísima, pero que muchísima ventaja con esta composición con tiradores. Por lo tanto Blue Diamond tiene que intentar marcar gol ya si quiere llevarse esta partida. Sí, tiene muy, muy, muy poca probabilidad. Ojito que va a terminar cayendo. Ella se va, se viene el pase, se viene ahí al tiro perfecto. Esto es gol para el equipo de Milan Clash que se pone a punto de partida. ¿Y qué me dices de ese, digamos, counter total para el combo que trajo el equipo de Blue Diamond? Pues desde luego, labor por parte del coach de Clash perfecta, ¿no? Porque ha adivinado completamente la composición de Blue Diamond. Y no solo labor en cuanto a combos, sino también en cuanto a juego que estaba jugando. Y lo ha hecho muy, pero que muy bien al nivel de, bueno, de un jugador profesional como para ganar esta partida. Así que, bueno, meritorio para el conjunto de Clash. Veremos qué tal la próxima partida porque Clash ahora mismo está con dos puntos de partida a favor. Blue Diamond va a tener que salvar esos dos si quiere seguir peleando en este encuentro. Es complicado, lo veo muy, muy complicado, bastante difícil. Ya no va a haber, digamos, no sé, igual y ganan uno, pero tienen que ganar todo. O sea, no pueden cometer ningún, ningún error. Ahí, como bien lo decías, ¿no? Entra el coach de Milan Clash, digamos, para emparejar un poco más las cosas. Pero aún así les termina saliendo counter total con ese Spike, con esa Bea y con ese Crow. Pero, pues nada, vamos a ver, vamos a ver si finaliza el partido en el siguiente enfrentamiento. Y si no, si Blue Diamond puede dar mínimo llevarse un partidito nada más. A mí, desde luego, me gustaría que mínimo nos vayamos a un cuarto modo de juego por ver, ¿no? Si Blue Diamond consigue poner una marchita más, la cual le estamos pidiendo desde hace un modo de juego entero. Y es capaz de igualarse un poco a Clash, que en el día de hoy parece que no viene a perdonar ni muchísimo menos porque pese a estar jugando con el coach, la composición que han jugado no ha sido una composición de oye, vamos a jugar relajaditos, igual troleamos un poquitín y le damos un poco de ventaja al conjunto rival, ¿no? Ni muchísimo menos, ha sido un hard counter absoluto. Y de hecho, muy bien por parte de Blue Diamond, lograban marcar el primer gol y poner sobre las cuerdas a Clash. Aunque finalmente, bueno, la composición es que se ha notado, tenía una ventaja absoluta. Hubo un momento en donde Bull se avienta, lo curan y se vuelve a aventar a la parte de la derecha que no sé si daba tiempo, nada más me queda esa duda, que si le terminaban dando el pase y chutaba era ese 2-0, 2-1, no recuerdo, pero bueno, no fue así y ahora se la están pensando. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué decían traer, meter. El snipe fue bastante bueno por parte del equipo de Milan Clash. Blue Diamond ya no sabe qué está pasando, ¿no? Con esas bajas de sus jugadores. Creo que te sientes, o sea, se siente cuando sí hay un jugador que es una baja, se siente tal vez esas debilidades. Ahora con dos, bueno, pues es lo que está pasando. Sí, desde luego sí son jugadores tan importantes para el equipo, porque hemos visto en las tres anteriores jornadas de la Queso Cup que justo los dos jugadores que faltan son los que incorporaban el núcleo principal del conjunto de Blue Diamond. Entonces, si tú has estado entrenando y has estado preparando toda la planificación contando con esos dos jugadores y si al final no vas a poder jugar con ellos, bueno, pues desde luego es una situación dura. También todo se ha dicho, estamos en verano, los jugadores se van de vacaciones y bueno, es también entendible que a veces prioricen descansar un poco de lo que es competitivo, porque jugar competitivo desgasta mucho mentalmente, parece que no, pero si tienes que ser el mejor de una región como es Europa, que hay muchísima gente, tienes que ser mejor que el resto y el resto son muchísimos. Entonces, desde luego desgasta mucho jugar a nivel competitivo y bueno, un descanso cada X tiempo, la verdad que está más que merecido para estos jugadores. Sí, no, no está mal, no está mal. Y hemos llegado a ver tal vez comentarios que ya están fatigados, que ya están cansados, que sí, el estrés pues sí llega a un punto en donde no lo sabes controlar porque estás, digamos, todo tu día metido, screamiando, entrenando y pues unas vacaciones, no está mal, te relajas, vienes con más energías. Pero nos vamos a la partidita porque se viene ahí ahora ese boss por parte del equipo de Milan Clash, una Piper y un Crow. Del otro lado tenemos a la Broca, a la Bea y a la Piper y creo que nos los terminan cambiando de lado de posición, ¿no, Álvaro? Pues cuidado porque esto podría ser el primer gol para Blue Diamond, Blase que tiene la Ultimate preparada, madre, vaya golazo que acaba de marcar, activa, el cañete, forma consecutiva, Xuta, una baleta y Ultimate perfecta para marcar este golazo, mira, qué barbaridad. Ojo, ojo ahí que se está animando el equipo de Blue Diamond, terminan dando el pase, van a terminar eliminando a la Bea, perfecto, perfecto, se llevan este partidito, todavía no se llevan en el set, lo terminan salvando y el equipo de Milan Clash dice, bueno, no nos podemos venir tan así, la jugada por parte de Blas, Blaski, creo que así se terminaba llamando el jugador, Gadget, golito, luego la Bea, el Crow va a dormir a casa, dan la sorpresita y se terminan llevando un partido. Pues cuidado, jarro de agua fría completamente ahora para el conjunto de Clash que, bueno, no sé si es que se despistaba un poco, desde luego composiciones parecían muy parecidas respecto a la partida anterior, pero el cambio de estrategia de Blue Diamond habíamos de ir con todo e intentar terminar rápido la partida, les ha funcionado a la perfección y sobre todo el cambio de composiciones, ¿no? Veíamos ese doble tanque junto a poco, ahora composición con todo tiradores, muchísima más acertada y, bueno, me gusta ver esto por parte de Blue Diamond y a ver si se llevan la próxima partida porque a mí me gusta abrir Wanda en el competitivo, no ver una paliza por parte de un equipo frente a otro. Sí, la verdad que sí, igual creo que el llevar a boss es bastante arriesgado realmente, enfrente con un Crow, con una Bea. El mapa está muy abierto y a pesar de que te puedas sacar una playa estuneando y demás, conforme pase la partida con los ultis y todo, pues se va a abrir, ¿no? Y ya vas a tener más complicado el llegar a tus rivales. Pero bueno, vamos a ver qué composiciones saca ahora el equipo de Milan Clash y el equipo de Blue Diamond. La sorpresa, no sorpresa, no sé qué esté pasando el día de hoy en estos partidos. Regresando a lo que vimos en Hudson, ahí en la zona central, Nani, Rosa, Mortis. Muy buenas partidas estamos teniendo, pero pues vamos a ver en qué acaba este enfrentamiento. Pues desde luego estamos ante una posible victoria en la próxima partida para Blue Diamond y el 1-2 en el marcador. O que del lado contrario, como comentábamos antes, Blue Diamond, que ha logrado salvar el primer punto de partido, está ante un segundo punto de partido en contra. Si Clash se lleva la próxima partida, cerraríamos el encuentro ya por la vía rápida, por un 0-3. Así que con ganas de ver qué nos tienen preparados ambos equipos en cuanto a composiciones. Y bueno, Blue Diamond, que poco a poco se empieza a gustar más en lo que están siendo estas partidas. Esa jugada individual de Blacks y ha sido una barbaridad. Y vamos a ver qué tal esta partida. Tenemos cambio de composición de Blue Diamond, Colton en la línea izquierda junto a Piper y Bea por parte de Clash también. Creo que van a cambiar, bueno, Brock, Piper y no alcanzaba a ver el tercer Raul. Pues nada, ahí Roll que terminaba cayendo, intentando suplir, digamos, el Sprout por parte de Chaos, pero bueno, termina cayendo también. Danza Rafa que está esperando perfecto a las caderas de Guille en la zona de la derecha. Le terminan haciendo muy bien ese 2-1. Blacks Kik empieza a pegarse, lleva 1, intentaba llevarse a 2. Guille que va saliendo, la Bea me la manda a dormir al respawn, a descansar. Uy, perfecto, ahí empieza a conectar la Piper, todo y el equipo de Milan Clash como que se enojó y empieza bastante agresivo. Pues cuidado porque esto podría ser el primer gol para Clash. Le 9 que se guarde con el balón en los pies o en las manos. No chuta a tiempo para poder marcar este golito ni lanzar siquiera su último y para abrir la zona defensiva de Blue Diamond. Aunque sí que hacían un poco de apertura el gadget de Cold, la Bea que va a acabar cayendo. Danza que estaba en zona de retaguardia del conjunto de Clash y Guille que también acaba cayendo mientras lanzaba su ultimate. Y de momento Blue Diamond defendiendo de forma perfecta. Role es esquivando como unas caderitas, aunque no creo que pueda acabar con Blast y que finalmente logra llevársela kill. Un minuto para que se abra el mapa donde va a tener bastante más ventaja Blue Diamond frente a ese Sprout de Clash. Uy, ojito, porque va a terminar cayendo Guille, pero también el gol por parte de Blue Diamond. Se quedan este 2 para 1. Mira la esquivada por parte de Le 9 que Brinca le dan el paso, 56 de vida. Uy, qué buena jugada ahí por parte de esa Piper. Role que tiene la ulti. Y vamos a ver a dónde. Mira nada más lo que está haciendo Role el trickshot del pase. No sé qué intentaba. Ya estábamos locos todos. Terminaban cayendo el 1 para 1. Guille que la tiene. Dispara. Lo terminan eliminando. 35 segundos en la partida. Vamos a ver. Esto no está, pero para nadie. Está muy parejo. Pues sí, desde luego, partida muy, pero que muy igualada. Vamos a ver qué tal a la hora de cara a la apertura del mapa. Quedan únicamente 25 segunditos. Le 9 esquivando bastante bien. Caderitas en esta línea derecha. Ojito con Daz que tiene preparada la ulti junto al ataque. Tocho no consigue impactar a ninguno de los dos jugadores de Clash que se movían en la zona central. Blacksy que ya tiene la ulti preparada frente a Le 9 y Guille que las tienen en la zona central de cara a la apertura del mapa. Situación muy importante para ellos. Guille que puede chutar. Intenta el 3x. No le sale. Tenía chute directo. Ahora mismo Clash gustándose de Nerf. Ojito que se viene el centro. El pase. La triangulación perfecta por parte del equipo de Clash. Tiki y Taka se terminan llevando el partidito. Muy bien jugado. Despertaron, despertaron ahí para colocar el marcador ya 3 a 0. Guille tranquilo, tranquilo. Like, ¿no? Tranquilo. Like. Dance ahí en la parte de la izquierda. Pero bueno, pues así como de bueno, obteníamos a nuestros jugadores tops. Y pues nada, esto está 3 a 0. Muy bien jugado, Álvaro. Cuidado que he visto jugadas del Barça con menos tiki y taka que este último gol que marcaba Clash. Muy, pero que muy bonito combinando a sus últimos para marcar in extremis. No le alcanzaba al jugador de Blue Diamond a hacer la parada. Merecida la victoria para Clash. Todo se ha dicho. Blue Diamond que poco a poco ha ido incrementando el nivel, sobre todo en este último modo de juego. Pero bueno, tenía una situación en frente muy complicada. Además, con un equipo tan difícil de ganar como es Clash. Y bueno, desde luego al final, bueno, pues ha ocurrido lo que debería haber ocurrido. Vamos a ver cuál ha sido la jugada destacada de este encuentro. Leos. Pues vámonos a la jugada galáctica que ahí ya estamos viendo el tiki, taka, rola, guille, el enain. Perfecto. Ahí termina colocando ese golecito. Y bueno, tenemos la jugada galáctica de este partidito. Así que, ¿te parece que vayamos con Álvaro para que nos diga cómo vio el partido? Y después pasaríamos a ver la tabla de posiciones. Hola a todos, chicos. Aquí estoy. Pues sí, desde luego partido muy emocionante. Y bueno, destacar el detallito de rol, no solo teniendo que suplir ahí una baja, sino intentando hacer un trickshot que casi le sale. Lo que pasa es que justamente habían roto anteriormente las protecciones por ese lado y era un poco complicado. Pero bueno, partido muy igualado, muy bonito. Y desde luego que este último en concreto que se podía haber ido hacia cualquier lado. Pero bueno, finalmente es Milan Clash el que consigue cerrar el encuentro. Así que nada, pues en ese sentido, sencillo para ellos. Bueno, antes de que vayamos a ver la tabla de clasificación, sí que me gustaría agradecer a todos los que estéis en el chat. Habéis estado acompañando la competición. Que como sabéis, que lo he comentado antes, pero si alguien se ha incorporado ahora, pues estoy enfermo. Por eso, tanto Nearth como Álvaro han estado llevando la mayor parte de la narración. Y en ese sentido también, pues muchas gracias a Nearth sobre todo, que es el que se sale de horario para castear aquí por primera vez Europa, Europita. Que espero que te haya gustado mucho. Y nada, pues lo he dicho, que muchísimas gracias a todos. Y nada, ya me retiro y os dejo que cerréis el programa. Vale, vale, pues nada. Ojalá que te recuperes pronto para que estés listo, porque mañana te va a tocar castear. Pasamos mañana todos los días. Pero bueno, Álvaro, te dejo. Coméntanos la tabla que tú estás más enterado acá. Pues aquí tenemos la tabla de clasificación. Primer y segundo puesto de empate. Los dos equipos imbatidos de esta edición de la Queso Cup. Tanto Clash como SK Gaming, cuatro victorias, cero derrotas. En el tercer y cuarto puesto también un doble empate entre Sofri y Ensi Blue. Daíamos dos victorias, dos derrotas por cada parte. Y ojito, porque en la parte baja de la tabla de clasificación entramos en la zona caliente. Navy, Reply, Totem, Trey Gaming y Ensis. Todos han logrado llevarse una victoria, pero tres derrotas en contra. Recordamos que Ensis dos de esas cuatro jornadas no las ha podido jugar. La verdad veo la tabla cuatro cero, cuatro a cero. Y después del tres al ocho está para cualquiera. O sea, realmente con que gane del cinco al ocho se empieza a mover todo. Si pierde XO, Blue Diamond que está en el cuarto puesto. Entonces, bueno, creo que la tabla tiene mucho, mucho movimiento. Y pues nada, la estamos viendo. Pero bueno, Álvaro, yo agradezco. Obviamente aquí supliendo a Álvaro, el jefe, contigo. Primer casteo. Nada, ojalá que les haya gustado el casteo. Y pues nada, pues qué te parece, despedimos. Muchas gracias a toda la gente. Y de mí yo estoy muy contento, muy agradecido de estar acá. Pues desde luego, un placer también por mi parte. La primera vez que he casteado contigo me ha gustado muchísimo. Bueno, la primera vez que casteamos juntos yo creo que ha estado bastante bien. Ya nos comentaréis también por Twitter y ahora mismo por el chat qué tal si os ha gustado. Y nada, pues la próxima jornada que será mañana. Esperemos que Álvaro se encuentre un poquitín mejor. Y si no, bueno, ya veremos cómo eso lo solucionamos y tenemos que repetir. Yo creo que por nuestra parte tampoco habría ningún problema. Sí, no, no, no hay nada. Entonces, pues vamos a echarle ganas. Vamos a seguirle dando con esta Queso Cup. Muchísimas gracias, gente. Nos estamos viendo para la próxima. Ojalá que Álvaro se recupere para que lo tengamos acá. Y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.